Muy buenas tardes señoras y señores, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Espero que bien, ¿verdad? Bueno, pues me alegro, pues nada, estoy aquí desde el Centro Deportivo Fitness Esporte Oviedo y voy a realizar lo que os dije, el próximo récord, el número 34, bien, desde enero hasta diciembre hay que llegar a los 63 récords, amigos, 63, bueno, ¿a qué consiste el récord de hoy? Pues es muy sencillo, consiste en una bicicleta elíptica que tengo ahí detrás y pedaleando una hora, que es el récord de la hora, con 10 kilos en mi espalda, una mochila, así que nada, ¡vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!